16 minutos pasan de las 10 de la mañana, ¿cómo estás Ernesto? ¿Bien? Estoy muy bien y tengo muchas ganas de compartir con vos algo que en realidad es un aporte de Jairo. ¿Vos sabés que Jairo miró todo el discurso en el cual Francisco, el Papa, hace críticas a Milley? Esa historia de que les dan con gas mostaz en lugar de comida. Sí, la frase que trascendieron el fin de semana, el viernes fue. Pero el discurso ese tiene un contenido muy profundo respecto de cómo ver el mundo. Quiero que escuches 4 o 5 fragmentos porque me parece que es muy interesante respecto de ricos, pobres, cómo se hacen las fortunas. Sí, que es la visión del Papa, te digo, que viene manteniendo hace años. Sí, pero yo no lo escuché tan profundo, pero puede ser que sea un problema mío eso. Pongamos el audio número 5 cuando habla de las opciones que tiene el mundo respecto de la riqueza y de la avaricia y de la justicia social. Escucha. O es la armonía de la justicia social o es la violencia después de la desolación. Lamentablemente, muchas veces son precisamente los más ricos los que se oponen a la realización de la justicia social o a la ecología integral por pura avaricia. Disfrazan, sí, esta avaricia con ideología, pero es la vieja y conocida avaricia. Entonces, presionan a los gobiernos para que sostengan más políticas que los favorecen económicamente. Seguramente vos digas, esto es lo clásico del Papa, pero tiene tal nivel de oposición filosófica a lo que es este gobierno. Lo que es una simple idea de... Sí, hay capitalismo más salvaje, en definitiva, lo que viene manteniendo la doctrina social de la iglesia más al extremo. Pero el concepto es la avaricia disfrazada de ideología. Parece que el verdad de Elon Musk. Bueno, justamente, escuchá el audio número 6. Ahí viene. Si ese porcentaje tan pequeño de billonarios que acapara la mayor parte de la riqueza del planeta, se animara a compartirla. Pero no como limosna, no, a compartirla fraternalmente. Si se animara a compartirla, qué bueno sería para ellos mismos y qué justo sería para todos. Pido a los privilegiados de este mundo que se animen a dar este paso. Van a ser mucho más felices. Y seremos más hermanos todavía. Fíjate esto. Saltamos el audio. Vamos al audio número 8. El audio número 8 habla de las grandes fortunas. Y habla... Escucha lo que dice. Ideologías deshumanizadas promueven una cultura muy fea, la cultura del ganador, que es un aspecto de la cultura del descarte. Algunos llaman a esto meritocracia. Otros no la nombran, pero la practican. Hay gente que, parada sobre ciertos éxitos mundanos, se siente con el derecho de despertar en forma altanera a los perdedores. Es paradójico que muchas veces las grandes fortunas poco tienen que ver con el mérito. Son rentas, son herencias, son fruto de la explotación de personas y expoliación de la naturaleza. Son producto de la especulación financiera o elevación impositiva. Derivan de la corrupción o del crimen organizado. Hay una parte en la cual él explica cómo se hace una fortuna. Para mí es la mejor, ¿eh? Es el audio número 12. Donde él dice... Parece que es mérito de la persona que es rica. Pero les voy a explicar cómo se hace una fortuna. Y es muy interesante la cantidad de componentes que hay en el hecho de que una persona sea rica previos a que él sea un genio de las finanzas o de la industria. Escuchá el audio número 12. Con toda fortuna, es producto del trabajo de muchas personas y de muchas generaciones. Es producto de inversión pública en conocimientos científicos y del desarrollo estatal de la infraestructura. Todas las maravillas que hoy tenemos son en parte fruto del ingenio empresario. Pero también de la más humilde madre de familia que creó a los hijos de su obrero. Por eso, además de necesario, es justo que se distribuyan los frutos de tanto esfuerzo intergeneracional y colectivo entre todos los integrantes de la sociedad. Y fíjate el final, el último que pasamos. Podría pasarte más, pero en el audio número 10, el tipo le habla a los movimientos sociales. Y le dice, pataleen, no dejen que los marginen, pataleen, Jesús pataleada. Escucha. Ustedes tienen que ser custodios de la justicia social. Tienen que estar ahí para recordarles al servicio de quién están. Ustedes tienen que estar ahí como la viuda del evangelio. Insistiendo, insistiendo, rompiendo la paciencia para que hagan justicia. Esa es una táctica que nos enseñó Jesús. Vos sabés que yo lo escuchaba y la sensación que me daba era está todo tan corrido a la derecha que estas cuestiones que en un momento eran obvias, para que una sociedad ande bien hay que compartir un poco. Hay que integrar a los que menos tienen. No puede haber gente que tenga 200 mil millones de dólares y otros que no tengan lo que comer. Hay que entender que una fortuna no surge solamente también de la genialidad del que la genera, pero de generaciones y generaciones que han trabajado. La idea de que viene de trabajadores formados por madres abnegadas y humildes que aportan esas fortunas, es una mirada, digamos, si puede haber una... En otra época esto era un discurso de derecha. Alguien decía, este Papa es un chato, está lavando la imagen de la iglesia, la riqueza hay que tomarla por la fuerza. Eso de que van a compartir los ricos es una tardez. Entonces, hoy está todo tan corrido hacia la insensibilidad y hacia el individualismo que escuchás esto y decís, ah, claro, pero tenías razón, esto era obvio antes. Pero bueno, y lo escuchaste Esper diciéndole ignorante, yo creo que el Papa es un ignorante en materia de lo que pasa en la Argentina, creo que es un ignorante supino, podría informarse, estudiar un poco, ha dicho una cantidad de estupideces inimaginables en los últimos días. Bueno, después de decir que Roca es un criminal, por ejemplo... Él podría discutir, en lugar de insultar, discutir. Tiene todo el derecho de decir, esto es discutible. Sí, claro, puede debatir. De hecho, bueno, el Papa sale al cruce también de lo que está pasando en el mundo. Hay una mirada renovada de la derecha más extrema en el mundo que dice, no me tienen que controlar, no me tienen que... Porque en realidad lo que hace el Papa, cuidado, es pobrismo, diría Pichetto. Bueno, Pichetto salió a cruzarlo. Hay una declaración de Pichetto ahí que dice, Guillermo Franco, Pichetto dijo, es una agenda por parte del Papa que es totalmente absurda, que le hace un dano increíble a la Argentina, esta agenda indigenista, increíble. No sé por qué aparecen ahora en el debate social de una manera tan exorbitante. Me parece que la Iglesia no perdona esta mirada laica de Julio Argentino Roca. Bueno, sale a... Sí, sí, más o menos como Esper. Esper dice más o menos lo mismo, que le están facturando el laicismo. A ver, me parece a mí fundamental. El Papa no cambia mucho la doctrina social de la Iglesia, es más o menos lo que viene diciendo la Iglesia. Dice, la Iglesia que tiene una mirada reformista, la Iglesia no va, dice, no plantea la lucha de clases, no plantean eso, se diferencia con las ideas del marxismo, incluso con las del socialismo. Lo que plantea la Iglesia es como una especie de capitalismo con rostro humano, esa idea, ¿no? No parece tan novedosa. Lo que pasa es que está bien lo que decís vos. En este contexto, vos decís, ah, guau. Y la manera que hiciste, vos sabés que en un momento respalda Brasil la pelea contra Elon Musk. Dice, no pueden hacer lo que quieran en cualquier país. Bueno, es que la discusión del que se viene es esa, ¿eh? La discusión más potente. Mirá, los argumentos de Diana Mondino para no firmar el Pacto del Futuro, Argentina queda firmando con Corea del Norte, con Irán, con Rusia, también con Brasil y con México, pero por otras razones. Pero, y del otro lado hay 193 países, en algún aspecto es que el Pacto del Futuro habla de algún tipo de control sobre el tema de redes sociales, inteligencia artificial, bueno, lo que se viene. Que va a ser la discusión importante, va a ser la discusión más importante, porque es el nuevo formato que adquiere el capitalismo en el mundo. Y que es, y obviamente no quiere regulaciones, no quiere ningún tipo de sumisión a las leyes locales. Entonces, por eso no me extraña que aparezca este tema, y que mi ley sea una especie de adalid, vamos a ver el discurso, pero va a ir por ahí, centralmente por ahí. Y sí, el Papa es una voz totalmente discordante ante esto, qué sé yo. Es el debate que se viene, parece mentira, estamos discutiendo sobre democracia, estamos discutiendo sobre el tema libertad, que se han apropiado además del concepto de libertad, a mí me impacta mucho también eso. Sí, un poquito. No, porque y lo más a hablar de eso. Un poquito por un rato. Bueno, estás optimista. No, no, es que yo creo que esto termina así como la aparición de personajes como Milley son una rebelión frente a algunas cosas, están pasando otras que van a generar otro tipo de rebeliones. Es decir, qué sé yo, un personaje como Elon Musk. Elon Musk, de ser un creador, está pasando a ser un personaje tipo Mr. Burns, el de Love Simpsons. Sí, sí, porque el tipo de trabajo tiene un talento increíble, ¿no? No, no, es un fenómeno. Entonces, cuando vos ves este nivel de soberbia de las clases empresarias, en algún momento empieza el discurso, el problema son estos tipos que tienen toda la guita, mientras nosotros somos pobres. No, 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 no. No, 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 no. Para, para que se me... ¿Se asomó acá hablando? Sí, sí, estoy... No, decía... Tal vez en el paro aparece esa rebelión. Y sí. Que tampoco estaría bien, porque tipos como los inversores, empresarios, son importantes en la sociedad. Lo que pasa es que lo que se instala es un discurso tan cruel. A ver, Mirta Alegrán el otro día decía, yo me puse a llorar cuando veía a los chicos caminando por las vías. Entonces, vos estás haciendo, eso que decía Milley, gobiernos que favorecen a los ricos, mientras, si hay gente haciendo guita financiera a lo pavote en la Argentina en este momento, y vas a ver en tres días el índice de pobreza. Todo eso generado por el mejor ministro de la historia. Es decir, hay algo ahí que en algún momento... Y además, empatizar con la gente que la pasa mal. Yo creo que centralmente también empezar a pensar eso, ¿no? Hoy tuvo un incidente de Grabois ahí en el aeropuerto, volviendo de... Sí, sí, lo contaba hace un ratito. Bueno, que comete él un error tremendo, porque, en verdad, le gritaban que había robado, qué sé yo. Y la verdad que es difícil encontrarle a Grabois. Yo no tengo ningún dato, no sé, vos te pasa lo mismo. No, no, no. Le puede decir cualquier cosa a Grabois, te puede gustar, no gustar lo que piensa, lo que dice. Igual él no debe reaccionar así. No, claro. Bueno, es un momento donde hay que tener mucha templanza, mucha templanza. Y después, desde el lado de la oposición política, generar cosas atractivas, interesantes, volver a... Sí, lo de Máximo es impactante. A mí la falta de registro total... Estás peleando a la interna, todo el tiempo peleando a la interna. ¿Cuándo está en el gobierno? ¿Cuándo está fuera del gobierno? No hay ninguna mirada sobre idea original sobre qué hacer de acá al futuro. Es solamente su pelea con Kicillof. No, porque aparte, ¿cuál es la propuesta? Volver, como decía Macri, Macri que decía, volver para hacer lo mismo más rápido. ¿Esto qué sería? ¿Volver para hacer lo mismo más lento? No sé cuál es la propuesta. Pero bueno, ya nos metimos en otro tema. Tenemos una invitada muy interesante para hoy también. Va a estar con nosotros hablando en unos minutitos nada más. Sabina Frederick fue ministra hasta el 2021. Si me muere, no me falla. Y está por salir un libro que me parece que va a generar mucho ruido en el mundo del progresismo, porque se anima a discutir sobre todo algunas cuestiones que tienen que ver con también esos lugares comunes en los que entra un sector de la política y su ineficacia a la hora de resolver temas de inseguridad. ¿Hablamos con ella? Dale. Dale.